El gobierno nacional, el presidente Maduro, que es el presidente de todos los venezolanos, debe abrir las compuertas del poder. Presidente Maduro, salga de esas cuatro paredes leguleyas en las cuales se está soportando usted y su gobierno hoy en día. Abra las compuertas del poder, presidente Maduro. Si usted no abre las compuertas del poder, está obligando al pueblo, a la ciudadanía... Está robando la batería del carro. Gracias.